hola hola hoy día les traigo un proyecto muy bonito miren estamos aquí por comenzar la primavera con hartas ganas de que empiece en realidad tengo unas ramitas de cerezo en este caso tipo cerezo japonés me parecen como delicadísimas muy lindas y la acuarela se presta mucho para lograr ese efecto en realidad tengo mira varias versiones están aquí sobre su tablita porque están sin terminar si se fijan está acá están terminadas porque tienen como las hojitas y unos detalles aquí en la flor pero éstas están a medio camino y si te fijas el color no es exactamente igual ahora vamos a ver por qué en realidad el gusto de repente miren unas más rosadas creo que se note en la imagen una más rosadita y las otras están un poquito más moradas también otra diferencia con este por ejemplo que estoy observando que los verdaderos cerezos tienen son como bien oscuro la madera de la ramita pero a mí me gustó hacerla un poquito más clara finalmente así que bueno los invito a les voy a mostrar esto sabes que se ve difícil pero no es muy difícil realmente lo he hecho en taller para mi taller para niños y los resultados han sido preciosos y tal vez ha costado un poquitito al principio así que les voy a recomendar que tengan un papelito para probar como estos que están aquí llenos para que puedan aprender y una vez que ya lo lo capten ya cuando tengan la idea de cómo se hace pasan a un papel más definitivo ya es son poquitos colores también y como siempre tienen que tener entonces una tablita yo aquí tengo una un poquito más grande de 25 por 25 mi papel es cuadradito normalmente trabajo así en vertical sobre todo cuando quiero hacer un vídeo o algo así para aprender pero hoy día tengo una más grande porque tengo unos marcos cuadrados súper bonitos entonces estoy esperando para hacerle un regalito a una persona que especial un agradecimiento y bueno eso también es hermoso de pintar cierto podemos entregar amor de alguna otra manera y aquí están entonces está nuestra motivación nuestra inspiración estoy mirando para verse a todo cuadrado que no se me escape nada porque bueno entre tantas cosas que hacer se hace complejo poder hacer generar este contenido pero aquí estoy porque tenía muchas ganas de compartirlo realmente es algo como tan terapéutico poder pintar así que allá vamos primero siempre pensamos si esto está en el vacío aquí hay un vacío un espacio la hoja en blanco cómo podría yo distribuir no se me compliquen mucho pero si les da sustito pintar directo y si les da sustito pintar directo lo que hicimos en el taller lo que hicimos en el taller fue con un lápiz grafito muy suavecito primero hacer como un trazo general de lo que iba a hacer la ramita y después lo borramos porque imagínense no es la idea que quede un color oscuro en medio de algo tan tan suavecito hay pinceles especiales para esto pero yo voy a usar los pinceles bien sencillos simplemente son de pelito natural pero hay unos que tienen una forma en particular ideal para hacer pétalos qué colores vamos a usar vamos a comenzar por hacer el tallito y para el tallito vamos a necesitar yo voy a usar un amarillo ocre y un siena tostada para que me quede un color como clarito aquí tengo un mezclador estos son materiales la verdad súper sencillos porque porque los uso para las clases con mi estudiante entonces de repente ellos están explorando viendo si esto va a ser lo suyo no y los materiales más profesionales de gama más son más costosos entonces estamos usando un intermedio estoy usando unas acuarelas pentel y otra opción son las white night que son bastante buenas también siendo materiales que ya funcionan porque hay que tener mucho cuidado no hay que comprar materiales de muy baja calidad porque porque es frustrante en realidad no funciona entonces tú puedes pensar que eres tú pero no eres tú son tus materiales aquí tengo amarillo ocre y voy a agregar un poquitito en pente le pusieron brown simplemente este color es un siena tostada si 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 funcionado está en realidad pesan que varían las marcas los colores como el sabor del chocolate les digo a los chicos por más que diga un color va a variar siempre uno va descubriendo con el tiempo cuáles son sus marcas cuáles son sus colores entonces pero que se te ve sí creo que se ve ahí está ahí está entonces dependiendo si ustedes lo quieren más clarito pues va a tener más ocre si lo quieren más oscuro un poco más de brown y si lo quisieran hacer realmente oscuro como oscurecemos no sé si han visto mis otros vídeos que están por ahí pero los chicos ya del taller lo tienen muy claro le agregamos una pizca de azul un poquitito de azul y con azul se oscurece pero yo no no lo voy a hacer porque quiero que esté un color más claro voy a empezar con mi ramita por aquí y me voy a ir por ejemplo voy a comenzar por aquí quiero que sea un poco quebradito se fijan que para que corra en la pintura tiene que estar un poquitito mojado y además así conservamos la transparencia que es como la maravilla de la acuarela siempre atención vamos de lo más grueso con las ramitas de lo más grueso a lo más finito mucho cuidado con eso porque esto igual es dibujar mucho cuidado con eso lo podemos ir corrigiendo ahí pero no puedo ir de una rama que sea más finita y se me de repente se me vuelva gruesa no tiene sentido ve que lo estoy ajustando porque estaba demasiado finita ahí voy a difuminar espero que se esté viendo aquí con agüita seco un poquito y miren porque voy a querer esa sensación sutil que se vaya como desapareciendo la ramita froto 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 con el pincel con agüita y listo ven ahí más o menos esta va a ser como mi estructura general sin embargo puedo poner pues se puede agregar más por cierto se pueden hacer muchas cositas voy a trabajar un poquitito como este vídeo va a ser cargada en youtube youtube no sé siempre me equivoco en esas palabras en spanglish porque como que un lado mío dice oye pronuncia bien tú sabes cómo se pronuncia en inglés y por otro lado te da vergüenza nada se siente un poco no sé creo que me entienden creo que me entienden bueno voy a hacer otra ramita por aquí chiquitita me gusta también en estas ramas suelen tener como unos brotes cuidado que nos queden como quebraditas pero no como espinas no sé si me si yo creo que me tienen se las sacan muy en 90 grados así que me quedan muy muy como espinas hay que tener cuidado esto podrían ser como unos brotes hay momentos en esta bueno no sé quién no ha observado las ramitas del jardín el jardín y están saliendo los brotes a las que están despertando como decimos con mis hijas porque dependiendo cierto la la especie hay unas que que ya estos los cerezos florecen muy muy temprano pero hay otras que están durmiendo todavía cierto yo tengo aquí un kiris y está durmiendo y también depende de las características de tu jardín cierto porque es más soleado y del año hoy este año está lloviendo muchísimo estoy en valdivia cierto estoy en el sur de chile y está lloviendo muchísimo anoche hubo como viento así tipo pleno invierno listo creo que por ahí tengo como una base para comenzar me quiero asegurar yo no soy experta en tecnología sí pero creo que estoy hago mi intento para que quede esto lindo para que se vea bien por lo menos ya tengo una iluminación que me gusta bastante ya no tengo ese problema de que se ve más oscuro los colores se alteran siempre un poquito por la cámara pero allí aquí me gustaría de repente terminarlo un poquitito más delicado y aquí bueno si no después le puedo agregar cierto ya a veces ustedes pueden ser un poco hay estilos o sea a mí me queda así es como yo les digo a los chicos como cuando escribimos todos una palabra las letras son distintas cierto nunca nos queda por más que todos escribamos la misma palabra cuando la veamos va a ser escrita distinta y una mano que es distinta aquí detrás hay gente que quinta esto mucho más suelto y hay gente que es mucho más pulcra todavía más prolija y lo va a hacer con más precisión cierto en todo caso esto es una acuarela artística no es una ilustración botánica en cuyo caso tendríamos que ser mucho más científico bien esa es nuestra ramita yo soy diestra entonces les recomiendo que cuando haga los pétalos partan del lado izquierdo al derecho para que no se estén estorbando ustedes mismos o se manchen aquí y manchen su porque sobre todo en este caso tiene que quedar todo muy limpio es como muy muy pulcro cierto muy muy delicado entonces las manchas aquí definitivamente no van vamos ahora con lo más interesante es hacer entonces los estos pétalos que no tienen que quedar tampoco todos los pétalos perfectos porque la idea es que a veces pueden estar doblados cierto no están y de hecho si les quedan entre comillas demasiado perfecto se va a ver muy falso el color el color es súper importante aquí tengo un pincel finito moderadamente finito y voy a trabajar con un 4 de así más o menos pero lo más importante que tenga punta qué color es si lo quieren más rosado menos rosada busquen un rojo un rojo frío es decir un rojo que rienda al rosa hay muchos y hay uno que viene prácticamente listo que por ejemplo en white night se llama un nombre super raro rosa violeta kina kina kia kri donna kia kia kik donna yo se las voy a mostrar como era kina kri donna es un color muy lindo Pues aquí tengo un papelito de prueba Es este color, viene prácticamente listo ¿Ven? Otro color yo tengo aquí en el juego Pentel Es simplemente rojo Que dice, es una cosa así Entonces ahí ustedes vean cuál de ellos pueden usar Bueno Un rojo de este estilo Es decir, no anaranjado ¿Ok? Porque siempre los colores los vamos a ver Una versión, una versión no Muchas versiones, pero pueden ser fríos O pueden ser cálidos, ¿cierto? Entonces un rojo cálido sería más anaranjado Tipo otoño Y en cambio el rojo frío son estos que son más azules ¿Por qué? Y aquí la palabra clave, le dije azul Entonces nosotros vamos a preparar Aquí es bien importante, preparen un poquitito Un poquitito de color Pero muy, 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 muy Muy espeso Incluso lo podrían sacar directo de la pastilla O del tubo No sé lo que ustedes estén usando Qualquiera de las dos sirve La pastilla La pastilla lo que pasa es que a veces les cuesta sacar pigmento Por lo menos con mis estudiantes me pasa eso Tengo que insistir muchísimo No es que la pastilla tenga algo mal Sino que tú no lo sabes usar bien Entonces tienes que retirar Así como se está viendo Esto sí, insistentemente Hasta que suelte el color El pigmento El colorcito O sea, aquí yo tengo este color Rojo de Pentel en este caso Voy a usar este que es como el más sencillo Porque Es súper accesible Para que ustedes se compren Un juego de 12 colores Igual entre todo Como que empieza a sumar tu Tu soporte El papel es lo más clave Que yo creo que habría que invertir en un buen papel Los pinceles Pero con una acuarela Pentel Por lo menos para comenzar Estamos bien Le voy a agregar una pizquita De azul De azul cobalto En este caso No va a volver ligeramente Más moradito Pero este color está súper fuerte ¿Por qué? Ahora lo van a ver ¿Por qué? Porque les voy a mostrar una técnica súper bonita Para hacer los pétalos Tototón Totón Voy a sacar esto un poquito Porque no quiero que se manche Que es ser precavidos Entonces aquí tengo Hay como dos opciones Miren Por ejemplo Aquí vamos Está la parte como que más interesante Voy a ver si lo acerco Esperen un momentito Ya Ahí me acerqué un montón Por ejemplo Voy a hacer el cuatro puntitos Lo voy a hacer súper grande esto Voy a hacer cuatro puntitos ahí Y de repente Como mi pincel está cargado de pintura En este momento Mejor cambio a otro pincel Porque con agua limpia Agua limpia Siempre tengo mi pañuelito Mi servilleta Por ahí Lo seco un poquito Y miren Vengo acá Y con la punta Y desde este lado Hago este movimiento Y me sale un pétalo Ta ta tan Hermoso Voy a buscar Lavo mi pincel Y voy a buscar Más agüita Y nuevamente Fíjense que el pétalo Termina prácticamente en blanco ¿Ya? Yo quiero que el color Quede intenso Solamente aquí en el centro Son varias cositas Linda que sale enseguida ¿Ya? Otra opción es que yo haga puntitos Y los voy dejando por ahí En las partes donde yo quiera Hacer mi ramita Lo voy a dejar ahí por mientras Les cuento otra cosa Porque los voy haciendo todos Solamente en los puntitos Y después regreso Hacer este procedimiento En este caso Van a ver que las flores Tienden a quedar más chiquitas Y tal vez queda más concentrado El color En el centro Las dos opciones Están bien Cada una Y poder ir desarrollando Su idea Otra cosa es que Se puede hacer Un solo puntito A ver Le voy a mostrar Por mientras Esto se seca un poquito Les voy a mostrar Que a veces Me pasó Que los chicos Hacen Lavo seco Vengo con agua Voy a repetir Traigo un pincel limpio aquí Lavo Con agüita Seco Y Los chicos Hacían como muy flaco Como así Entonces no queda No queda esta florcita Porque quedan como Pétalos alargados Ya Tienen que hacer Como un movimiento así Otra cosa es que Atacan el punto Desde arriba Lo voy a mostrar Todas las cosas Que he visto A ver si me acuerdo De todas Porque va otro grupo Y curiosamente Los humanos Nos parecemos Más de lo que creemos Tenemos como sesgos Parecidos Debe ser Bueno No voy a hablar De eso Porque sería otro tema Pero Pero el punto Es que se repiten Mucho los errores Entonces para mí Cada vez Aprendo Cómo enseñar Mejor Aquí va Entonces ¿Qué pasa? Que algunos No captaron Que yo voy Con el pincel Así casi Horizontal Entonces Meten el pincel Acá arriba Y lo revuelven Todo Y ya no nos queda Esa Esa gradiente Se fijan De ir De lo más Concentrado A lo más Transparente Entonces Por eso Entonces Voy a repetir Cuando tengo Mi puntito Lago seco Y voy como Horizontalmente Y ahí Como que lo fastidio Le hago cosquillas No sé Cómo Explicarlo Y miren Qué lindo ¿Ven? Eso es Una vez que lo hacen Ya parece que estoy Hablando de más Porque es súper fácil Pero Lo explico con detalle Porque yo lo vi Súper fácil Para explicar Y luego En la práctica Había un poco Frustración Hubo momentos Ahí de fastidio Hasta que de repente Oh ya me sale Y todo fue felicidad A partir de ahí Entonces vamos a comenzar Voy a hacer Los puntitos Que les decía Voy a poner acá Vamos a ir eligiendo Ahí en qué partes Los queremos Entonces De esta manera De repente Que pueda acelerar Aquí un poquito El video Para no estarlos Aburriendo No quede tan largo ¿Cuántas? No sé Es difícil Pueden partir Ustedes Por hacer Unas pocas Y luego Y luego Van aumentando Más Pues no Cierto Ahí voy a hacer Cuatro Aquí quedaría Bonito Un capullito Como que no se ha abierto Aquí también Aquí también Se pueden hacer Como en medio De la nada A veces Porque supone Que sugiere Que hay otras Ramitas Ahí donde No las hemos visto Lo importante No se olviden Por favor Que tiene que estar Bien 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 Densa La pintura Para esto Porque Ese fue Otra Otra Razón De que no De que no Le estaba Funcionando Fue porque Estaba muy Líquida La pintura Con que estaban Haciendo Los Los puntitos Y No No funciona Porque obviamente Como va a quedar Denso Intenso El centro De la florcita Si nada Pues si está Si está Todo Si está Todo Aguado Líquido No va a funcionar Oye Voy a hacer Unas por aquí Y si me gustan Después le hago Como que la ramita Ya Listo Entonces Más o menos Por ahí Y A ver A ver Tenemos que Comenzar A ver Aquí Bien lavadito Mi pincel Voy a hacer Lo que les Aconseje Que hicieran Voy a inclinar Un poco Para mí Es un poco Más difícil Porque Estoy con Con la cámara Pero ustedes Están cómodos En su casa Entonces Insisto Ahí No Pueden girar Todo lo que quieran Entonces Esto es demasiado Entretenido No sé Yo les recomiendo Mira Ahora Estamos a punto De ser En fiestas patrias Aquí En Chile Bueno Nunca sé A dónde Me están mirando Pero Un fin de semana No sé O juntarse Con alguien De repente Que les guste Se pueden juntar A tomarse algo Y estar conversando Y haciendo esto O tú solita Poner tu música Si tienes un espacio Ojalá Uno tiene un momento Para uno Y esto está Súper lindo Súper bonito De hacer Me voy a ir acomodando Disculpen Que mueva aquí Pero Es que prefiero Eso Y aparte Que así Ustedes ven Lo real ¿Cierto? Lo voy a acomodar Lo estoy haciendo De la misma forma En que les conté Hace un rato Podría aprovechar De hacer Como unos cuantos Pétalos Que están Como de este lado Unos más chiquititos Ahí Voy a lavar No quiero que el pincel Se cargue Mucho de pintura Porque Nos arruina El efecto Tiene que ser Voy a hacer Mira unos más chiquititos Que otros Ahí como les digo Lo podemos ir ajustando En la medida Que lo vamos viendo Como va avanzando El trabajo ¿Cierto? Muchas veces Dudo de De acelerar El video ¿Y saben por qué? Porque uno se queda Con la sensación De que se hizo Súper rápido Que es como Medio mágico Y en ese sentido Al menos No es tan mágico Hay que Tener paciencia Y irlo trabajando Con calma Y como en esta En este mundo Del internet Tiene tantas cosas buenas Porque si no No podría estar Compartiendo esto En realidad Pero El lado malo Es que a veces Uno Hay muchos efectos Y uno tiende a pensar Que se hizo Como En realidad Está cortado No sé Eso en todo ámbito De cosas Porque todos Bueno Todos consumimos Videos De distintos tipos De ejercicios No sé Recetas Deporte Y Fome eso De que uno nunca Sabe realmente Que es lo que está viendo Ahora Ahora lo que sí Esto queda Demasiado lindo Eso sí Pero Como Super Sento Porque más que más Esto es como parte De los japoneses Cierto Esas flores Ellos tienen Como un lugar No me acuerdo Como se llama No sé si lo han visto Como un enorme lugar Lleno de cerezos Y van como que Es una atracción turística Estaba viendo De ir a A visitar ese lugar Y ver el espectáculo De los cerezos En flor Porque como que son Montones Por ciento No sé Como tener Uno o dos cerezos En tu patio En tu jardín Aunque hay avenidas Aquí No sé Que les pusieron Así cerezos Está muy linda Fíjense por favor Que mientras más seco Está el punto Más se complica Sacar la pintura Que está allí Pero No es tampoco Una cosa tan difícil De hecho Por un lado Por eso les decía Por un lado Sirve hasta de De ayuda Porque así Ustedes No se les revienta Tanto el color Y A ver Esa como que Dificultad de sacarla Si ustedes son Perseverantes Porque no es la idea Que quede el punto intacto Tenemos que lograr Reventarlo Ayuda A que no Quede todo el pétalo Parejo Entonces tiene Sus pros y sus contras Por eso de repente Prueben las dos formas Y vean Cuál es la que mejor Les acomoda Yo voy a seguir aquí Y creo que Voy a acelerar Esta parte Muy bien Creo que ya tengo Le hice por ahí Hasta otra Ramita más Creo que ya tengo Prácticamente todo Podríamos hacer Unita más Como para Para recordar Como era Esta vez La voy a hacer Sin esperar Mojo Seca un poquito Y eso Bien Más o menos Por ahí Entonces Estamos Me encanta Me encanta Como está quedando Tengo un papelito Limpio Siempre por aquí A mano Me gustaría Que hiciéramos Detalles Ahora Unas cuantas Hojitas Voy a traer Aquí el mezclador Para que se vea En la pantalla Entonces Vamos a hacer Unos dos tonitos De verde Yo creo Voy a usar Para esto En otro espacio Cierto Un poquito Lejano Voy a hacer Amarillo ocre Amarillo ocre Con un poquito De verde Viridian Así lo voy a hacer Hay muchas posibilidades Muchas posibilidades Eso 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 Ahí tengo Amarillo ocre Con verde Viridian Puedo hacer Dos versiones Una un poquito Más oscura Que la otra Con más verde Viridian O con más ocre Como ustedes quieran También Vamos a querer Que las hojas Queden como casuales Son más bien Unas manchitas Muy transparentes También voy a ir avanzando Desde el lado acá Desde la izquierda A la derecha Para no interrumpirme Miren Son Toquecitos Eso quedó muy fuerte Si queda muy fuerte Puedo tocar Tocar No frotar Por favor Tenga mucho cuidado Porque no quiero que Que si les ha quedado así Bien delicado Bien bonito No se les vaya A A como que a A perder esa Esa sutileza Son casi que unos toquecitos Para no perder Como la frescura De lo que estamos haciendo Vemos que nos quede Como bien Bien Fresco Cierto Ven Ahí de a poquito Vamos completando Voy a hacerles como para el otro lado Lo que les hablaba De antes Hay que Tener Ojo ahí Con que Con girar la mano O acomodar el papel En todo caso Cierto Para mí Un poco más difícil Girar el papel Porque estoy Como instalada aquí Pero Ustedes Yo les recomiendo Que no tengan ningún pudor En En girar su Mira Son casi que unas manchas Porque Si las hago Demasiado Trabajadas Como que de verdad Pierde la La ilusión Yo creo que hay que Hay que tratar Ahí de A ver Hay un Bueno Suponen que este es un tema De los hemisferios del cerebro Cierto Que hay como una Visión preconcebida De como debería ser una hoja Pero si ustedes van al patio A su jardín Y miran realmente Como son las hojas Muchas veces Están dobladas No se ve la hoja Como Como uno tiene En su mente Pensado Que se supone Que deberían ser Ya Así que Tengan cuidado Con eso Para que no quede Como un sobre Trabajado Un poco espontáneo Listo Eso nomás Lo haría yo Ahora Que más haría Que Probablemente Aquí un poco Que no me gusta Que como que Toma casi Demasiado Protagonismo El árbol Saben que Voy a borrar Un pedacito Aquí Ahí No quiero que Las ramas Se vean Tan Fuertes Como que Está Demasiado Protagonico Estas Son mañas De cada uno Ustedes van a ver Ahí Que mañas Se les Atraviesa Así que Voy a Voy a Voy a Hacer Como Otras Rositas De repente Por aquí En alguna parte En la parte En la parte De repente Listo Y En la parte De repente En la parte De repente especial que ha ayudado una terapeuta que ha ayudado mucho a un familiar mío y es lindo eso, o obviamente que para uno también tu casa, tu familia no sé pintar no sé, como esa posibilidad ¿cierto? súper lindo aquí voy a hacer otro igual si ya me puse medio fanática ya, no sé y vi saber cuándo parar también estoy entusiasmado no encuentro que quedan tan bonitas es un espectáculo en todo caso la llegada de la primavera las flores, yo estoy esperando me gusta el invierno, me encanta el invierno la verdad, pero todo tiene su momento lo que me gusta es chistoso lo que no me gusta también, mira aquí lo estoy agregando un poquito más en el centro me gusta que uno finalmente termina por siempre querer ese cambio de estación y hasta que después me aburre el verano y ya creo que llegue el invierno y así, así somos los seres humanos terribles, terribles conforme, siempre esperando otra cosa bien, entonces lo que voy a hacer ahora es que con ese mismo color rojo que tengo acá preparado le podemos agregar un poquito de café de siena tostada a un ladito aunque sea y le vamos a hacer como unos como unas como se llama esto como la parte donde va saliendo el brote por ejemplo en estos uno les puede hacer como unas maderitas también se pueden hacer también se pueden hacer y unos puntos donde saben que esta me quedo como sin tanto eso pero bueno donde ha salido la hoja a veces quedan estas como como unas entre hoja y entre hoja y y ramita no se como se llama por ahí si no ya después le agrego y lo otro que se puede hacer es ir con un color muy intensamente y vamos a hacer una especie de centros que también son como también hay que hacerlos muy sutiles no hay que entusiasmarse mucho porque si no quedan muy falsos muy artificiales y los queremos súper sutiles miren desde el centro muy finito también muy finito y ahí van como los con estos entonces esto ya le va dando los toques finales que les parece No hay para que tampoco hacerselos a todas, ¿cierto? Pero sí, como que se ve bien Es bien simpático hacerlo Por lo menos alguna Voy a dejar este video en mi canal de YouTube Y nada, también con mucho cariño También para mis estudiantes Del taller Puelche Ayer tuve la clase online Que la hacemos los miércoles Y el sábado vamos a trabajar esto mismo en presencial Pero uno como que se le olvida No sé, se los voy a dejar aquí Yo les dejo la clase Que hacemos Por Google Meet Les dejo la grabación Pero es diferente Porque tiene como El audio, qué sé yo Ustedes saben a qué me refiero, no es lo mismo Igual es súper útil Pero en este caso particular Quise hacer este video Porque está muy bonito el proyecto Y por si se les olvida en un tiempo más Ahí queda ya, ¿por cierto? Queda ahí Para poder revisarlo Cuando ustedes quieran Y por supuesto Para otras personas Que pueden estar interesadas en aprender Que les puede servir Y como que me da Es bonito Yo he aprendido Mucho por internet A través del libro Y video Entonces De vez en cuando Aunque sea Voy a tratar de De subir algún videito Con algún tutorial Cada vez que me llega un mensajito Lo miro ahí Gracias a quienes Nosotros somos muy de mirar Y no decir nada Yo también lo hago Pero le agradezco A quienes me Me dejan ahí Una retroalimentación Espero que les quede bonito Me gustaría En realidad Lo que más me gustaría Es ver cómo les quedó Si lo lograron hacer Y por ahí Estaríamos terminando Yo lo voy a marcar Después Porque tengo listo El marco También se pueden Reforzar los centros Con tono muy intenso Pero solamente Solamente en el centro De la florcita Como casual Ya No hay que No hay que forzarlo Tampoco Voy a seguirle De repente Hay que hacer Algunos detallitos Pero eso es Más o menos Lo que Les quería compartir Con mucho cariño Y espero Que lo disfruten Que les quede lindo Que lo pasen Bien haciéndolo Practiquen un papelito Antes Y sean perseverantes Hasta que Porque no es complicado Para que les quede lindo Y puedan Hacer su acuarela De estas flores De primavera Les mando cariños Un saludo Desde Valdivia Y hasta la próxima